a la gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en blogs fruits y nos encontramos haciendo un showcase a la poderosa fruta de sombras a la fruta de gecko moria que bueno sabían que podía absorber las sombras podía robar sombras un montón de cosas más por fin han puesto esta fruta en blogs fruits aquí la pueden ver y la he subido a mastery o maestría 600 así que showcase completo la fruta de sombras a su máximo poder vamos a verlo nos ponemos accesorio para hacer el máximo daño posible y también en stats pues obviamente al máximo no comenzamos con la letra zeta que es revelaciones de las sombras vamos a verlo y esta habilidad de aquí quiero que la vean es una bolita de sombra aquí lo pueden ver que cuando da el enemigo es un autocombo vamos a verlo déjenme alejo un poco la pantalla para que puedan verlo ahí está cuando golpea el enemigo o cuando toca un enemigo le hace un autocombo bastante bastante fuerte la verdad es que el autocombo está nice ya que es daño gratis no tienes que hacer nada y baja más o menos unos 1200 1500 de daño cosa que está bastante nice y para comenzar combos crean que viene muy pero que muy bien como pueden ver invocamos murciélagos y revientan al enemigo por cierto tenemos un medidor nuevo que es el medidor de las sombras yo le digo así este de aquí medidor de sombras que lo voy a explicar después para qué sirve ok este medidor de aquí sirve para bastantes cosas así que lo voy a explicar más después letra z como pueden ver un autocombo tiene cooldown más o menos decente y si le logras dar al enemigo pues le vas a reventar no la letra z está bastante nice miren esto ahí está de tres golpes o de tres combitos podemos matar al enemigo cosa que está bastante nice lo podemos derrotar lo podemos matar como se quieran decirlo o le podemos también robar la sombra no ahí está muerto el enemigo o el npc como ustedes le quieran decir y vamos con el siguiente movimiento la letra x la letra x es un ataque a distancia vamos a verlo ahí está cargamos el ataque y lo tiramos ahí está es un ataque a distancia que hace mucho daño y si no estoy mal creo que rompe que en hack y eso del que en hack y si rompe o no no estoy seguro ahora mismo así que ya les digo yo esta que de aquí hace mucho daño como pueden ver si golpea el enemigo le hace 754 y los demás golpes o los murciélagos que salen de ahí hacen casi 300 400 de daño cosa que está nice ahí pueden verlo bastante bastante bien si bueno lo derrotamos o le bajamos toda la vida de tan solo dos letra x cosa que está un daño bastante exageradito y miren esto ahí pueden verlo qué bueno si lo logran dar que tampoco es que sea tan fácil le van a hacer mucho daño en pocas esto de aquí está bastante bastante bueno y bastante op vamos a ver su rango no lo he probado así que vamos a ver su rango a ver si llega desde aquí bueno y lo pueden ver más o menos no como va invocando y murciélagos y demás vamos vamos a tratar de verlo vamos a tratar de ver la animación como es vamos a hacerlo para allá está ya lo pueden ver no tiene mucho rango pero la animación está bastante genial es un montón de murciélagos cuando explota letra c nightmare leche qué bueno esto de aquí es lo que robamos la sombra con este de aquí le hacemos un combo que les robamos la sombra está bastante chido pero es que no es como el anime no en el anime estaba súper roto si le hacías esto de aquí le robaba literal la sombra y el men creo que no me acuerdo muy bien el anime chicos pero creo que se hacía op la persona que tenía su sombra esto está bastante nice esta habilidad aquí no es como en el anime pero es un autocombo que baja mucho daño miren esto y lo pueden ver 1811 de daño por dos que son más o menos unos 4000 de daño un poquito menos 3700 3800 casi o 3500 más o menos por ahí pero más de 3000 de daño aseguradísimo y miren esto como le agarramos y un está nice sin mentir está bastante nice y se puede combinar con la letra z así que tenemos dos por uno dos por uno letra c más letra z podemos reventar ahí veamos con la última habilidad que tiene diferentes funciones la letra v esta habilidad aquí depende ahora sí como les dije que les iba a explicar del medidor de sombras este medidor de aquí se llena cuando hacemos ataques o cuando en blogs fruits se hace de noche pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas la más recomendada es hacer ataques obviamente y cuando tenemos el medidor lleno no pueden ver nos inflamos y boom este ataque de aquí baja 4000 de daño 4500 y los murciélagos bajan 150 como pueden ver es un agua tremendísimo ahí está y bueno depende la última habilidad depende para que haga su daño máximo del medidor de sombras como pueden ver si se hace de noche en blogs fruits justo hablando se hizo de noche el medidor comienza a aumentar automáticamente si están de día en blogs fruits y no saben cómo subir el medidor muy fácil se ponen a hacer daño lo pueden ver con las habilidades con esta de aquí con la letra c nos podemos hacer un poquito de daño y el medidor sube al máximo una vez es la habilidad final que baja 4500 y tiene una extenso miren esto es la explosión que baja demasiado qué pasa si no tenemos el medidor al máximo como les dije esta habilidad es multifunción lo pueden ver depende de la sombra que tengamos nosotros mientras más pasa bueno mientras más o el medidor más grande se va a hacer la sombra pero qué pasa si no tenemos al máximo el medidor como pueden ver la explosión va a ser un poquito más pequeña tampoco es que digas mira la explosión es súper pequeña no se nota pero es que sí más o menos si se nota el rango entre la explosión pequeñita y la explosión enorme por cierto la mejor habilidad para subir el medidor de sombras es la letra c que es esta de aquí lo pueden ver y la letra efe que ahora miramos con el show que de la letra efe esta habilidad aquí es de transporte pero también hace daño como pueden ver sacamos un montón de murciélagos y podemos volar esta habilidad aquí hace daño y pueden ver que me acerco al enemigo y le hago 377 de daño está bastante nice es una habilidad que no tiene casi cooldown y para llenar el medidor de sombras está pues chido no hay pueden ver cómo salen los murciélagos cuando nos acercamos y comienzan a bajar la vida al enemigo no ahí está también pueden usar las demás habilidades pero las que más llenan el medidor de sombras en la letra c y la letra efe qué bueno por hablando de eso la habilidad de transporte es bastante me lo recomiendo mucho es creo que es lo único malo que tiene la fruta de sombras su habilidad de transporte no sirve casi sirve más que todo para hacer daño pero de ahí va súper pero que súper lento y no dura casi pero que casi nada eso sí el daño si le das todos estos murciélagos es demasiado elevado entonces por así decirlo la habilidad más o p la segunda más o p sería la letra efe y la letra v sería la primera no que la explosión tremenda miren esto ahí está no pueden ver la explosión es demasiado tremenda y rompe que en jaque esto sí estoy seguro que rompe que en jaque o jaque de observación como ustedes quieran decir pero bueno trata de tener el medidor al máximo si no pueden usen la letra c que con eso mira letra c letra z te llenas el medidor a tope ya puede hacer la explosión otra vez por cierto la explosión quiero ver el agua y que tiene ahí pueden verlo es todo esto de aquí bastante bastante no se compara a una control o sea una fruta la op pero mí pero está bastante bien es un agua tremendo si le das la explosión bajas 4000 de daño cosa que está nice vamos con los combos combos para la shadow o la fruta de sombras el más usado y el que veo que mucha gente lo usa es letra z más letra x es el más fácil de hacer el que baja más vida y el más completo letra z más letra x y le vas a bajar demasiada vida eso si tengan cuidado ya que creo que la letra z te lo pueden esquivar bastante fácil así que tengan cuidado con eso letra z más letra x convito free vamos con un combo un poco más largo que bueno este de aquí ya es bastante difícil de dar la verdad tienes que tener un enemigo que bueno no sepa esquivar o tener mucha suerte letra c letra x y letra z bueno letras perdón letra c letra z y letra x me había equivocado de letras c z x vamos a hacer una vez más para que puedan verlo c letra c letra z y la letra x es un combo que bueno está bastante nice ya que te va a llenar por completo el medidor de sombras y de ahí si quieres rematar al enemigo no lo recomiendo mucho pero si lo quieres hacer ya que puedes y puedes te pueden esquivar estabilidad aquí que es la más fuerte puedes hacerlo letra c letra z y la letra x y si quieres combinas con esto pero como pueden ver queda en el aire así que no recomiendo mucho más que todo si quieres de la explosión está nice una cosa que también pueden hacer es esto espera a que carguen y la habilidad que la voy a cargar espera a cargar la explosión no necesitan tenerla al máximo pero ahí está cargamos un poquito y ya la tengo explotamos y una vez que exploten como pueden ver pueden hacer combos fría y porque el enemigo se va a quedar estuneado un rato con los murciélagos entonces ahí puedes aprovechar y hacer los combos que te mostré el mejorcito y el más difícil de dar c z y x ahí está es el mejor citó y el que más te recomiendo hacerlo de ahí si no puedes letra z letra x y si no te puedes ayudar con la última habilidad para iniciar combos y bueno chicos eso es todo eso es todo el show case de la fruta de sombras a master y 600 o al máximo como ustedes le quieran decir la verdad es que me costó bastante subirla así que bueno voy a dejar ya hasta aquí el vídeo me voy a despedir con mi poderosa fruta de sombras la fruta de keko moria el arco de thriller bark vayan a ver lo que está chido y también y bueno espero que les haya gustado recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscribanse y activen la campanita para que youtube les notifique de todos mis vídeos y también chicos recuerden apoyar un montón este vídeo si llegaron al final apoyen un montón que seguiré trayendo blogs fruits en el canal seguiré trayendo más cositas seguiré trayendo más frutas también el nuevo estilo de pelea que vienen pequeño spoiler lo tengo también a master y 600 o maestría 600 así que apoyen un montón este vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo apoyen los chicos apoyen un montón para más blogs fruits y ahora sí sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye